Vamos a estar haciendo lo que es la mudanza Muy bien, estamos a punto de ingresar ya a nuestro nuevo bioma Y ya está, entramos Ah me vio, 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 me vio, me vio, me vio, me vio Muy buenas a todos, que tal y como están, bienvenidos a un nuevo video Y en el día de hoy ya nos establecemos en lo que sería nuestra nueva casa Así que estamos acá, que si no lo vieron Les voy a estar dejando arriba en una etiqueta para que lo puedan ir a ver en el video Cuando iba a desbloquear todo lo que era esta fábrica Que encima lo estaban siguiendo 20.000 zombies y bueno, ya lo pudimos más o menos solucionar Bueno, se estarán preguntando básicamente que es lo que vamos a estar haciendo hoy Bueno, hoy vamos a hacer dos cosas importantes Una, vamos a volver un cachito a la casa anterior para poder ir a buscar lo que sea Un recolector de agua, porque es algo que necesitamos y bastante Solamente tenemos un agua nada más para poder tomar Y también lo que vamos a estar haciendo es llevar las cosas para poder construir lo que es la minimoto Porque para poder construir lo que es la minimoto Vamos a estar necesitando lo que es el banco de trabajo O sea, la mesa de trabajo Pero todavía acá no la podemos llegar a construir Así que lo que vamos a hacer es cuando ya que tenemos que volver para allá Vamos a llevar todo esto que ya lo tenemos preparado acá en este sitio Así que vamos ya a buscar lo que sea nuestra bici Y nos vamos a estar saliendo de este lugar Porque hay que tener en cuenta que mañana, es decir el día 22 Va a estar viniendo una oleada nueva Así que nosotros vamos a tener que empezar ya a prepararnos para lo que va a ser esa oleada Bien, ya volvimos de nuevo a nuestra casa La verdad que no tardamos tanto en volver Ah mira, hasta me había quedado comida haciéndose y todo Bien, lo que vamos a hacer acá va a ser un par de cositas Primero, voy a agarrar un par de cositas acá que necesito Y segundo también lo que voy a hacer es ya armarme acá en lo que sería la mesa de trabajo Lo que va a ser nuestra minimoto Vamos a hacerlo ahora mismo Minimoto, la tenemos acá, que se vaya haciendo mientras tanto Bien, supuestamente ya tendremos que tener lista nuestra minimoto Así es, acá ya la tenemos Vamos a ponerlo acá para que la puedan observar Miren, miren que bonita que es Tiki Bueno, para que pueda funcionar lo que tenemos que agregarle es gasoil, si, nafta Ahí ya le llevamos con los bidones estos rojos que teníamos Y a la minimoto esta vamos a ver que tiene mucho más espacio que lo que era el tema de la bicicleta Así que acá vamos a estar dejando todo tipo de materiales que me estoy llevando ahora para poder llevar allá lo que sea en la casa Ahí está Bueno, vamos a poner un colorcito de paso ya que estamos Conducido, abierto, a ver Acá, acá era, bien Vamos a poner esto acá, tic Y así quedan más bonitas Bien, ahí estamos hablando ya con la minimoto Ya de color azul y todo, es otra cosita esto Y ahora estamos yendo normal, ahora van a ver cuando tome velocidad Miren la velocidad, esta es la velocidad normal Ahora, si yo le meto, van con shift, si, para que pueda ir más rápido Va un poquito más rápido lo que es la moto Pero me consume más nafta Así que vamos a tener que tratar de ir regulando esa partecita Volvemos para nuestra casita número 2 Que va a ser acá La ventaja de andar en moto es que no nos consume tanto lo que son el tema de los recursos Tanto de comida como agua Entonces, de esta manera como que podemos solventar un poquito más eso, viste Entonces, pero sí, bueno, tenemos que estar más pendientes Del tema de siempre llevar bidones de nafta Para no quedarnos en mitad del camino Igualmente, igual que la bici, la podemos llegar a agarrar Y tener que llevarla, transportarla como cualquier cosita Como cualquier objeto normal, básicamente Bueno, bueno, lo que me acabo de encontrar acá Un pico, por fin tenemos pico, gente Yo ya estaba pensando que, bueno, este era algo que me tenía que Uff, esto no Que me tenía que empezar a craftear ya para lo que sería Este, lo que era El tema de la mesa de trabajo y todo Lo primero que iba a querer hacer Pero bueno, ya me apareció acá en esta camioneta Así que espectacular que me haya aparecido acá en este lugar A usted ya podría hacer una misión hoy A ver qué misiones le está dando esta Esta trader A ver si son de la misma Como categoría que el otro Ok, llegamos ya a la zona de trader Pero tenemos que matar a estos bichos Malos zombies, mejor dicho Ahí está Bien, listo Y nos vamos Podremos entrar por acá Así es más fácil Vamos a ver qué Qué nos puede llegar a dar de misión Entramos Buenísimo Bien, bien, bien Buena, buena, buena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uh, trabajo especial Creo que el trabajo especial me va a mandar a otro trader Pero todavía no Vamos con un trabajo común Buscar y limpiar Eliminar zombies Tengo Ganas de eliminar una infestación Vamos con una infestación Dale nomás, vamos Ah, muy cerca de donde vivimos nosotros La misión me parece, ¿eh? Bien Bueno, empecemos con todo, ¿eh? Vamos a ver qué onda Primero vamos a ver este lugar Para que veas si no hay puerta al costado Acá Más fácil Primero voy a ir por la puerta, ¿no? Uh ¿Qué caso? Uh Bien Muerta Bien, era infectado Pero lo pudimos Lo pudimos hacer sin problema Bien Ah, tenemos la puerta abierta Bien Pistola la tenemos preparada Sí, y ballesta también Entremos en modo sigiloso Uh La con Bien Lo maté justo Lo maté y cerré la puerta Así que Uy, Dios No me diga que están todos infectados Ah, por eso, claro Eliminación y infectación Claro Son de tanto Super infectados Bien Bien Bien, bien Por ahora lo controlamos A ver, a ver Cayó Y me falta este Bien Cayó, cayó Bien Vamos a entrar en modo sigiloso de nuevo Como antes A ver Aquí nos encontramos Por acá Bien Hay alguien que se está moviendo con todo Uy Ahí lo vi Ok Cayó Y cayó en los pinchos Ahí está Morió de una Bien Le metimos un pepazo Espectacular Bien Acá hay pinro Chau perrito Uy La rompí yo Muerto Uy Bien Esto hay que salir un poco Para que podamos tener espacio Vení Bien Buenísima Bien Ah, sí Como se tienen que empezar a trabajar a partir de ahora De esta manera Seguro Disparando Y a distancia Bien Bien Vamos a ver estas habitaciones Después tenemos una Un sitio Allá arriba también Hola Con Bien Estamos viendo esto, ¿no? Hay dos Así De estos Que Que brillan la oscuridad Ok Se me complicó La cosa Se me complicó la cosa No sé por dónde van a venir Así que Uy Dios 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 Se vienen en el tole tole Esperá Eh Pensemos Pensemos Ay Quería ver Esperá Eh Puedo trepar Ah, ya sé dónde Acá Ahí estamos Bien Acá no me alcanza Vamos a romper A ver si podemos matarlo desde adentro A ver Bien Desde acá lo podemos matar, ¿eh? Bien, bien Muerto uno Vamos Ok Hay algo que me está moviendo Ah, este Muerta Muerto Y gordito Ah, está común Está común Buenísimo Es fácil, es fácil Bien Vamos Quedaría uno solo por matar Al parecer que está allá arriba Así que bien Le hicimos bastante Bastante bien Porque bueno Tomamos altura Y ellos no podían llegar Así que Espectacular Tenemos la pistola cargada No sé Bien Vamos acá Bien Ya veo por dónde va la cosa Muerto Ok Vamos a tratar de hacer lo mismo de antes Bien Que venga, que venga No pasa nada A ver si se mueven Ahí viene uno Bueno No le peguen ni una Ahí viene el otro El infectado Bien, bien Me falta la escopeta Acá Un buen escopetazo Y ya está Bien Muerto Este también Sí Me quedaría Uno que está acá Al parecer Acá Acá Está muerta Me faltaría uno adentro Ahí, ahí Ahí Vamos Ah, está acá Vamos Hecho todo Bien Y acá estaría como el loot Importante Para seguirlo Vamos a darle con el hacha Bien Vamos a ver Qué nos da Este lugar Uh, bien Me gustó Uh, batería nivel 5 Creo que no teníamos ninguna Bien De autos 24 de 100 Nos falta bastante El tema de autos Y acá otro libro De medicina 39 de 75 Tenemos Bueno, bien No estuvo mal Este lugar Uf Menos mal que tenemos Parkour Porque si no me quebraba todo Vamos a entregar esta misión Muy bien Entramos A ver Ah, qué grande Podemos entrar por distintos lugares Bien Vamos a entregar esto A ver qué nos da Tesoro Uh, de tierra para el día Volumen 1 Miel Descubrí que la miel Es un antibiótico Y cura la mayoría Aprendí un pequeño truco De saber cómo conseguirlo A veces Al cosechar árboles Opa, listo Ya está Quiero esto, gente Bien Ahí ya lo que hice Fue comprar Con las cosas que vendí Y todo Otro junkie más Así ya lo ponemos En lo que ven La fragua nuestra Y ahí ya podemos Empezar a Directamente A construir ya cosas Después para poder Hacer lo que sería Una mesa de trabajo Porque si no Tengo que ir Y volver varias veces Y es más el tiempo Que perdemos Que otra cosa Y después de ahí Vamos a explorar Un poco más A ver si podemos Seguir consiguiendo Más materiales Para poder empezar A armar Nuestra mesa de trabajo A ver A ver si lo empieza a poner Sí, bien Vamos Y ponemos Esto también Ah, esto también Sirve acá Y esto acá Bien Bien Vamos a salir A investigar un poco Me gustaría ver A ver si podemos Hacer Alguna casita Como para acá cerca Algo no muy elaborado Sino algo tranqui Como para poder Conseguir algunos materiales Más Como para Por el tiempo que nos queda Este lugar Está bueno Calculo que se puede hacer rápido Gasolina Esto ahora es Súper importante Que empecemos A tener gasolina Bien Vamos a entrar acá Despacito Muerto una Muerto loto Bien Bien Por acá nada Oh Acá Caje arretradora Buena Bien Algo de plata Siempre viene bien Bien Acá que hay Bien Me sirve 18 de 100 Bien Y acá Hay que Vamos a tener que Tener cuidado Primero Vamos a subir Porque si llega a haber pájaros Ya los matamos de una Bien No hay pájaro por ahora Pero si está este Muerto Acá hay otro Muerto Bien No hay pájaro Ojo Che que buen loot Acá agarra algo O sea Tranqui Tranqui Pero hay loot Eso es importantísimo A ver Es un buen loot Por lo que nos costó Conseguirlo La verdad que Bastante bien Oh Ojo Que el tema es Si me tiro acá Está Dios y María Santísima ¿No? Me imagino Bien Hay uno solo Y creo que Lo podemos matar Sin que se dé cuenta Ah Estaba muerto Ah bueno Estaba fácil Bien Otra batería Muchas baterías Mirá que Es raro Por lo menos Me parece que Encontrar tantas baterías Estamos encontrando Bastante baterías Y dije Muchas veces Baterías Pero bueno Nada Para que sepan Que encontré baterías Así que Vamos a agarrar Nuestra moto Y nos vamos Bien Vamos a empezar A hacer Ya lo que sería El recolector Necesito Y lo fabricamos Vamos Bien Acá también Bien Ahí lo ponemos Y vamos a poner Las cositas Para que empiece A juntar agua Bien Este lo ponemos Taca Taca Y ¿Qué más? Y taca Bien Ahora sí Tenemos agua ilimitada Vamos Bien 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 Lo importante Ya está Bien Y para lo que siga La mesa de trabajo También lo podríamos llegar a hacer A ver Vamos a rastrear Ah está Así me queda De costadito Lo puedo ver Piezas electrónicas También lo podemos hacer Ah no Sin desmalar Otra vez Bueno Vamos a tener que buscar Pegamento mañana Mañana sí o sí Pegamento Porque si no No podemos hacer Lo que sería La mesa de trabajo Bueno gente Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Ya día 22 Supuestamente en este día Nos tendría que tocar Lo que sea otra oleada más Así que vamos a ver Qué tal nos va En este sitio No sé cómo será Las oleadas Si es que van a venir Todos quemados Sí O sea todos zombies quemados Como son Los típicos De este bioma O van a venir Como un varieté Sigan como una variedad De zombies Como algunos sí quemados Y otros no No lo sabemos Y después también A partir de la semana que viene Seguramente Cambiemos algunas cositas De lo que va a ser la serie Pero eso se lo voy a explicar Mejor En el capítulo que les sigue Y nosotros nos vemos En el próximo video Muchas gracias a todos Espero que les haya gustado Cualquier cosita Me lo dejan saber Abajo en los comentarios Chau chau